Con María nace una nueva aurora en Israel y en el mundo entero. Como en el primer día de la creación, recomienza la historia de la humanidad, pues Dios, a través de ella, comparte con nosotros su eternidad. La palabra que era desde el principio, ahora se hace niño en brazos de María. Como la cúpula de Nazaret, ella es una flor abierta a Dios. No tengas miedo, Jerusalén, dice el profeta, porque dentro de ti está el Señor. Él pasa por tus calles, está en el corazón de cada hombre, de cada mujer y de cada niño que tienes cerca. Tu Dios es para ti como cualquier familiar o amigo, vive siempre a tu lado. Porque en el año 700 a.C. fue anunciado el nacimiento de un Mesías que sería Dios con nosotros. Pero Ezequías, aquel rey bueno que edificó justamente esos muros, fue solamente una sombra del verdadero Emmanuel que nació de María en Israel, el pueblo escogido. Aunque soy esloveno de nacimiento y romano de formación, mi ciudad es Belén. En estas grutas cercanas al pesebre del Señor, he encontrado la vida. La espiritualidad del desierto, donde Dios tiene la primacía, me ha traído hasta aquí, donde aún resuena el silencio tranquilo de Nochebuena. Un estilo de vida que he descubierto a través de la devoción a María. Ella me ha sido modelo para conocer a Cristo en las escrituras que desde ahí he divulgado por todo el mundo. La humildad y la fortaleza de la Virgen igualmente han seducido a algunas damas romanas que han fundado diversos monasterios en el Monte de los Olivos, donde aún hay los mosaicos. En silencio, viven como ella el Evangelio, entre estos restos. También en ese campo, comprado con las treinta monedas de Judas, ahora unos anacoretas aprenden de ella, la gran discípula. Y en el gran desierto de Judá hay igualmente monjes que viven la contemplación. San Sabas o San Teodosio, amantes de Nuestra Señora, son también de los humildes a quien Dios revela los secretos del reino. Ella, pues, es la rosa del desierto, plantada en el corazón de toda fidelidad. Desde su vivir escondido, atento a la voluntad del Padre, ella da profundidad a la obra de su Hijo. Este es el motivo por el que ahora quiero contarte su vida. La restauración del Templo de Jerusalén empieza justamente cuando María nace. Ella que será el verdadero Templo de Dios. La tradición dice que su nacimiento fue en esa casa de Jerusalén, donde vivían Joaquín y Ana, y que ahí pasó su infancia, aprendiendo de la madre las grandes lecciones que luego necesitaría. Tal vez una extrema pobreza los llevó después a Nazaret, el pueblo más despreciado de Israel, con apenas 10 o 12 casas. Vivieron donde ahora hay la Gran Basílica, hasta que a los 14 o 15 años sus padres decidieron casarla. Después de haber prometido fidelidad a José, un hombre bueno, el ángel del Señor se le presentó para pedirle un sí generoso y total. Entonces, la llena de gracia se abandonó como una esclava a la voluntad de aquel que la escogía por madre. Y fue ahí donde Dios tomó nuestra semejanza. El altar y un grafito del siglo II, donde hay escrito Ave María, nos lo confirman. La fuente de Nazaret, del interior de la iglesia de San Gabriel, conserva el pozo donde María iba a buscar agua. Viéndola, pensamos en el agua de salvación que ella ha dado al mundo. Ella es la fuente mística de los ciegos que van a Siloé, confesando que Cristo es el enviado del Altísimo. Y ella lleva este agua al pozo de Ain Karem, cuando visita a su prima, también encinta, para ayudarla cuando le llegue el parto. El espíritu que ha puesto María en movimiento, desde Nazaret la vuelve a hacer partir, para preparar el gran acontecimiento. Amén. Amén. Amén.